Lo detonamos así Aquí está Aquí está El Team Tasmania De Ciudad Guayana Ciudad Guayana Está mixeando Está mixeando DJ Rafael Chiaro En combinación perfecta con DJ Carlos Joan Mar Hernández El creador Memes Mix Tu página mini tequera Producciones Star Music Dabu Kata Karena Bula Dabu Kata Karena Dabu Kata Karena Bula Volgo Karelu Dabu Kata Karena Bula Kata Karelu Dabu Kata Karelu Quintas manias 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 El Team Tasmania Poco a poco, lentamente, no puedo más Te tengo que decir, me enamoré de ti Y no sé cómo salir de aquí Me enamoré de ti DJ Carlos DJ Rafael Quiaro Come on Why just get down to this cruise for the Afro Funk Feel El Team Tasmania Me enamoré de ti Chulo 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 Tato, 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 t ¡Nos vemos! Hoy, 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 hoy Tintas mania DJ Carlos DJ Rafael Chiaro Pa' que encienda el party, la fiesta DJ, tú sabes Música, la que de verdad hace falta Tintas mania De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana DJ Carlos DJ Rafael Chiaro Música, la que de verdad hace falta 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 Baila, 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 baila como dice el DJ El Team Tasmania de Ciudad Guayana El Team Tasmania El Team Tasmania Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer D.J. Carlos Quiero que me toques, quiero que me beses así, si no vuelvas conmigo, tú sabrás vivir Bailar así contigo hasta amanecer 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 Primera, la música Segunda, la locura Tercera, las ganas de gozar Margarita en Ibiza, señorita en Ibiza Noche loca en Ibiza, el verano en Ibiza Italiano en Ibiza, madrugada en Ibiza Gente loca en Ibiza, discotecas en Ibiza Margarita en Ibiza, señorita en Ibiza Noche loca en Ibiza, el verano en Ibiza Italiano en Ibiza, madrugada en Ibiza Gente loca en Ibiza, discotecas en Ibiza No, yo me bebe, ¿dónde tengo que decir? Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices, pero no me abandona La razón de inventar que me encontraré y se desvanea No, yo me bebe, ¿dónde tengo que decir? Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices, pero no me abandona La razón de inventar que me encontraré y se desvanea DJ Carlos DJ Rafael Quiaro Quintas Mania De Ciudad Guayana Guadagui, Guadagui Guadagui, Guadagui Música Música Que va a caer este duro que vamos a Música 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 ¡Es para acabar con los abusos! ¡Ey! ¡Das es mania! ¡Ey! ¡Das es mania! El Tasmania, de Ciudad Guayana Joan Mar Hernández, el creador El Tasmania, de Ciudad Guayana Está mezclando, está mezclando DJ Carlos DJ Rafael Chiaro, el patrón Team Tasmania, de Ciudad Guayana Joan Mar Hernández, el creador